Este sábado 21 horas en el Teatro de Verano los esperamos a todos para la elección de la representante de la diversidad 2018 con la participación de 18 chicas de diferentes partes del Uruguay, inclusive Argentina y Brasil. Con una importante expectativa, un valor de la entrada de 50 pesos, pueden retirar las entradas en la Cantina del Real. La Comisión de Padres del Sub-15 y Sub-18 del Real Hervido, el Miss Facebook Lucisoel Freira o el Facebook de mi compañera Lara Peralta. Este es una nueva edición, año a año ha ido creciendo y ha generado más expectativas, ¿notan eso ustedes? Sí, sí, inclusive se cambió el nombre porque queremos eliminar todo este estereotipo de Miss, de Reina, de esto, no. Es representante de la diversidad. Va a haber un importante número musical de los Piazolis y del Chicharra Ponce. Va a haber venta de chorizos, panchos, refrescos, cerveza. Pueden llevar su playera. Es un espectáculo muy familiar para toda la familia. Y cabe destacar que la ganadora del Miss Trans, de la representante, me quedo Miss porque en otras oportunidades se ha hecho. Pasa directamente a representarnos en Montevideo en el Miss Trans Star Uruguay. Con la posibilidad de, si gana, participar en Barcelona, España. Internacionalmente, ¿no? Y como jurado viene la Miss Trans Star Uruguay 2017, Valentina Castillo. Y la anterior, que el año pasado fue Miss Trans, Lucy Flores, que fue la ganadora el año pasado en el espectáculo que hicimos en el Real Hervido. Ella es la organizadora del Miss Trans Star Uruguay.